Si colocas tu felicidad en relación a cómo te trata una persona y piensas o crees que esa persona tiene que ser diferente para que tú te sientas pleno, plena, pues definitivamente no solamente no sabes ser feliz. La dependencia afectiva te visita, pero además tienes poco amor propio y alguna de las torres de la autoestima, como de apariencia afectiva y la más importante, la emocional, está baja o peor aún, está ausente. Corto es el camino y la vida es un regalo. Ser feliz es una decisión. Si tú esperas que una persona haga algo y tú mentalmente dices, él o ella debería saber que esto me hace feliz o infeliz, estás equivocado o equivocada. Porque de ti no depende que otra persona tenga un nivel de valores igual al tuyo o siquiera similar al tuyo. De ti no depende que alguien tenga madurez emocional si desconoces el entorno de donde viene a nivel cultural, pero además tú no estás en esta vida para exigir a nadie que sea como tú quisieras. La felicidad se encuentra en el momento en el momento en el que tú notas tus dones y talentos para disfrutar en la tierra y servir al creador. La felicidad se encuentra en la紙alidad. Se encuentra aprendiendo, estudiando. La felicidad se encuentra dando mucho amor en donde tú vas, donde tú quieras, a las personas que te rodean, a tu familia. Se encuentra en poder escuchar una preciosa canción. en poder orar de manera muy profunda la felicidad se encuentra más cerca de ti de lo que tú imaginas de manera que si tú esperas que alguien sea lo que tú quisieras y si tú esperas que alguien esté presente en tu vida y no está es porque sencillamente no quiere estar cuando alguien quiere estar en tu vida lo va a estar cuando alguien quiere hablar contigo va a hablar contigo cuando alguien quiera escucharte te va a escuchar muchos me dirán Rosa María pero hay circunstancias que no lo permiten en esta vida todo es lucha todo es decisión pero sobre todo todo tiene que ver con la honestidad con la frontalidad el miedo a la soledad el miedo al abandono el miedo a no sentirte protegido protegida termina siendo una cárcel emocional si no aprendes a trabajar en tus habilidades en tu independencia y es cierto que Dios es tan bueno que pone gente maravillosa a tu lado es cierto y es cierto que Dios pone cuando Él lo decide almas afines a tu costado pero eso no significa que tengan que ser las que tú crees o las que tú imaginas todo lo que en esta vida fuerzas se termina por romper lee mi libro decide ser feliz no vas a ser feliz porque acumulas cosas porque acumulas 30 casas muchos autos cuando te vas de este mundo no te llevas nada sin embargo puedes ser feliz trabajando y con el dinero que ganas cubrir la salud de tu familia cubrir tus momentos necesidades importantes divertirte aprender pero hacer uso de una manera adecuada de ese dinero la felicidad es más sencilla de lo que tú imaginas no tiene que ser constante porque el dolor es parte de la vida el dolor es un gran maestro el dolor es inevitable en noblece en canalla o amarga pero el sufrimiento es opcional y es tu decisión conferencia decide ser feliz Arequipa pronto 14 de octubre Lima 21 de octubre Trujillo 4 de noviembre por la compra de tu entrada te van a regalar cualquiera de mis libros de colección comunícate con mi asistente al 3 veces 9 20 21 19 y para todas aquellas personas que tanto me preguntan por la agenda astral Céfiro 2024 explico corazón de melón a las señoras que me están viendo el término preventa significa que tú compras la agenda en las librerías o vía online entonces a partir del 14 de octubre te puedes acercar a las librerías donde la has comprado o vía online empieza la repartición comienza el delivery de las librerías lo van a brindar siempre y cuando tú lo hayas comprado bajo esa modalidad recuerda que cuando compras tu agenda astral Céfiro participas en el sorteo de dos sanaciones de casa y de dos lecturas de tarot astral angélico Céfiro Rosa María ¿qué número mando mi ticket? aquí en Instagram o en fanpage tú has visto varias fotos que he colocado ahora voy a volver a colocar el numerito abajo envías tu ticket por WhatsApp tu nombre completo e ingresas automáticamente al concurso y si en la librería te dicen yo no sé dónde tiene que mandar su ticket pues ingresa a la página de editorial Planeta donde aparece todo el tiempo la información ¿ok? numerología astrología herbolaria y todo lo que necesitas en esta agenda también recuerda que el curso de lectura de rostro y mi ancián ya se encuentra disponible pero quiero darles una información importante el clima astral se va a llevar a cabo el día martes recuerden mis queridos amigos peruanos latinoamericanos que en este momento me encuentro en Europa y por temas que escapan de mis manos tengo muchas cosas que hacer muchos eventos en los cuales participar muchos temas personales también que resolver el clima astral va a ser el día martes el día martes a la una y media de la tarde hora de Perú ¿ok? pero cada día coloco información no te abandono estoy pendiente de ti además que vamos a hablar de lo que se viene pronto empieza la temporada de eclipses se me cuidan que lamentablemente los cheques del clima astral han sido muchos pero me quedo tranquila con que les he advertido y los sigo cuidando chispitas de luz nos vemos pronto Zaragoza se me cuidan mucho los quiero portense bien sean buenos hijos pero sobre todo sean limpios porque mirar a los ojos sin tener de nada de que avergonzarte nada de que avergonzarte pues definitivamente no tiene precio cuídate un montón recuerda que estamos en el mes del arcángel Miguel pídele fortaleza y mucha lucha porque con sus oraciones las que nos ha regalado Dios podemos librarnos del maligno y sus representantes que tengan un lindísimo lindísimo día bye bye